Fue la despedida de Wanda Zeus, ahí tenemos imágenes de su féretro, también de la participación muy, 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 muy intensa de su asistente, su gran amigo más que todo, Alfredo Cordero, este joven fan que estuvo acompañándola en sus últimos días. Que ayer Raúl, estaban viendo también los trámites, si Wanda Zeus había dejado un testamento, porque comentábamos que efectivamente ella muere en la pobreza, ¿verdad? El deceso de su carrera, es muy triste, muy pobre, no tiene dinero, pero sí tenía su departamento, sí llegó a hacerse de un departamento, ¿verdad? Entonces, acá en la colonia Lindavista, Raúl, ella tenía su departamentito, que acuérdense que ella dice, Raúl, que una pared, en vida, por supuesto, decía, en vida, que ella se había enamorado de un fulano que le decían el Sinaloa, que obvio, era de Sinaloa, y que este, este novio, Raúl, le dijo, oye, pues con el dinero que estás ganando en la vedeteada, acá en el Hotel Regis, acá, pues sí, pues en la bailadera, ¿no? Sí, 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 sí. Pues no matan a batazos al novio de Wanda. Sí, claro. O sea, unas cosas muy sucias, muy misteriosas, muy truculentas, Raúl, y dice, decía ella, que Wanda, que de ahí vino, vino en decadencia a su carrera, que la asaló. Ándale. Que desde ahí jamás se recuperó económicamente, pero cuando ganó muchísimo dinero, pues hizo de su departamentito, ¿no? Pues ya estaría de más, Raúl, que hicieras lana y que no tuvieras ni casa, ¿no? Ni dónde vivir. Sí, sí. Entonces, entonces, estaban viendo, Raúl, que creo que no dejó testamento, ¿eh? Fíjate qué mala onda. Fíjate qué mala onda, porque... Y el chavo este, del muchacho, su fanático. No, pues hay que rascarle, Raúl, porque todos diríamos, bueno, pues le corresponde al fan, porque pues no te... Tiene una casita o algo. Tuvo una hija, Pa, pero la hija nunca la procuró, la hija se quedó en Argentina. De hecho, la hija, Raúl, creo, ni vino a verla, ni el pésame, ni nada de nada, ¿no? Yo nada más quería ver que había... Ya sabes, Raúl, cuando fallece alguien, nada más quieren saber, como buitres en rama, ¿qué es lo que dejaron, no? ¿Qué es lo que dejaron? Capaz que la hija, Pa, se queda con ese departamento, que me dicen, Raúl, que en todo caso, el departamento de Wanda Seussi no dejó ya testamento, pasa a ser propiedad del gobierno. Sí. Entonces, ¿se lo queda el gobierno? No, fíjese, Pa, uno trabajando, sobándose el hongo toda la vida, Pa. Pagándole el impuesto del gobierno, y ellos se quedan todo. Cargando bocinas, Pa, para que se quede el gobierno. La misma cosa. Sí, sí, sí. No, por eso, gente, que yo ya estoy hablando con mi abogado para hacer un testamento, para dejarle todas las propiedades. Ándale, imagina todas las propiedades. ¿Le vas a dejar? ¿Qué parte vas a dejarle a tu hijo? ¿Le vas a dejar todavía el terrenito o ya no? ¿O ya se arrepintió? ¿O ya voy a dejar más cosas? Que hicieron en 99 el frigo y este, que paga uno, entonces aumentó de valor. Luego, luego, a los dos años, ya, ya. Míralo. Sí, se triplificó el terreno. Órale. Qué bien, tienes tu tierrita ya de tu papá. Oye, volviendo a Wanda Zeus, entonces, el único con el que salió y que no tenía lana era Eduardo Yañez. Era su único novio sin dinero, en todo caso. Todos los demás eran políticos. Todos eran políticos, pues en su momento importante. Pesados. ¿Te acuerdas que dijo que ella había desvenado a Eduardo, perdón, había desvirginado a Eduardo Yañez? ¡A Yañez! Sí, 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 sí. Sí, las artes de la caricia, ¿no? Amatorias y de la caricia, Raúl, ¿no? Entonces, que ella lo había desvirginado, vamos a llamarlo así, ¿no? Como lo conocemos vulgarmente, ¿para qué nos andamos con rodeos? Y fue, pues yo creo que de los más pobrecitos, Raúl, porque ella, si no mal recuerdo, anduvo con el profesor Carlos Jan González. ¡Ándale! Que tú sabes que los Jan en el Estado de México, Raúl. Sí, 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 son pesados en México. Son pesados, apa. Esos y los del mazo son pesados, son políticos, va la herencia, Raúl. Del padre al hijo, del hijo al padre, mucho varo, muchas influencias, muchas, ya sabe usted, mucha politiquería. Dice que él, ese profesor Carlos Jan González le tiraba el perro gacho a Wanda, de hecho le daba regalos muy, muy costosos. Costosos. Pero que dice que ella era muy feliz porque ella andaba con el jefe del Estado Mayor Presidencial, ¿no? Ajá. Con el, sí, un tal Carlos o Miguel Ángel, no, Miguel Ángel, que andaba con él, con el mero, mero de guardias presidenciales, ¿no? Decía que la quería mucho, que ella nunca, dice, buscó el dinero en los hombres, que ella buscaba el amor, la caricia. Pero al final de cuentas, Raúl, ni amor, ni caricias, ni dinero. O sea, se quedó sin nada, apa, se quedó sin nada. Y ya ve, con el novio que confiaba, le salió tracalero, trinquetero, marrullero, y le bajó el varo. Pues pobrecilla. Tienen que fijarse las mujeres antes de con quién van a andar, mi hijo. Así es, para tener mucho, mucho tacto, mucho tacto para eso. Más si están buenotas y bonitas, apa, tienen que, pues, tener cuidado en eso. Se aprovecha del talento. Raúl, ayer llegó al Cepelio, muy temprano, como ya le escuchamos, a las cinco de la mañana. Lin Mec, que ya se estaba preparando, que me contestó la llamada, para decirme, no, pues, me estoy preparando aquí, no sé si llevarme abrigo o no. Le digo, ni te traigas abrigo, le digo, aquí hace un, o sea, la mañana es fresco, le digo, pero hace un calor feo, le digo, lo vas a andar. Te lo van a robar, Lin, de ahí el perro, no, muerto, porque quería traer un abrigo muy pipirisnice. Bueno, pues dice Lin Raúl que llegó, y que ella lo que le sorprendió mucho, dice, pues, si tenía muchos amigos, ¿por qué nadie llegó? Vamos a escuchar lo que nos dijo Lin. A ver, ok. Afuera de Galloso, tomaron esta foto, entré, ya eran como más de las diez, y no había nadie. Estaba sola Wanda. Qué pena, porque, pues, según tenía muchísimos amigos, y yo estuve ahí como dos horas, y no llegó nadie. Solo, después llegó un, bueno, nada más Alfredo, pero llegó un, un, uno que se viste de mujer que también andaba con Wanda. Pero llegó mucho después, haciendo escándalos ahí, y, ay no, gritando. Y nada más estaba Wanda, estaba el profetro. Ahí está la versión de Lin Mey, Raúl, que qué triste, que qué lamentable. Ah, pero qué tal ayer, Raúl. La cantidad de fotos con Wanda, ¿no? Todo el mundo sacó sus fotos con Wanda, Raúl. Pues amigos de foto, nada más, ¿no? Sí, 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 sí. Amigos de foto, ¿no? Para treparte del, 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 del finadito, para treparte del finadito, y, 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 y a la hora del cepelio, pa, de todos esos amigos que subieron ayer sus fotos con Wanda Zeus, supuestamente amigos, Raúl, ¿no? Sí. Pues nada, pues como dice Lin Mey, aquí estoy yo sola, dos horas aquí, sentada pedorreando el sillón del funeral, sola, con, 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 con el fetro de Wanda. Esos no eran amigos. No, no, esos no son amigos. Fíjese que quienes sí se comunicaron, vamos a darle su, su también, Raúl, su crédito. Crédito. Su reconocimiento. Quienes sí se reportaron y mandaron los arreglos que ustedes ven ahí atrás, tuvo muchas flores, mandaron arreglos florales, las coronas muy tradicionales aquí en México, fue Yolanda Andrade, que estuvo, sí, estuvo al pendiente y también le dio ayuda económica, Raúl, en su momento, ¿no? Yolanda Andrade, Grace Renat, que es, pues, de la época también, ¿no? De las vedettes y todo, Grace Renat. Fíjate que nada más dio el pésame desde Argentina, la princesa Tamal, la princesa Yamal. La princesa Yamal, como no, sí, sí. La Tamal, como no. Paola Durante, Raúl, también le mandó un arreglo de flores y les mandó una ayudita para que les, lo que le pueda servir, ¿no? Pues ya sabes que en estos momentos, pues, lo que hace falta también es dinero, ¿pa? Sí, sí. Ajá.